que no debes tener dos amores y consta que no hablábamos de uno ni de dos poliamor, o sea que tres, cuatro, no sé, tú conoces a alguien, tú te podrías sincerar y decir yo, yo sí practico, yo sí creo que soy candidata para el poliamor. Saludo a todos los que están participando el día de hoy en nuestro programa, escuchándonos en silencio, pensando no, mejor no digo nada, no comento nada porque si no, 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 no es un tema fácil. Oigan, nuestros patrocinadores del grupo Camarena nos están invitando a, si no se me va a ver el programa y se me olvida decirles, hay un performance de la marca Dodge, es llevar en tus viajes cinco copilotos, imagínate, ¿no? En tu journey, rendir más de mil kilómetros sin parar, en una attitude, ¿qué tal tener la cajuela más grande del mercado? Que parece que solo el Vision te puede ofrecer y es desafiar el performance, te están invitando a que conozcas estos autos que te digo en Camarena 8 de julio y Camarena Las Fuentes, para que aproveches el plan de 72 meses y de un año gratis de seguro que tienen en Camarena. Escucha además Autoestéreo, el programa de control remoto que tendrán para nosotros este sábado, 9 de abril, en punto de las 10 de la mañana, desde Camarena Las Fuentes, para que conozcas el performance de la marca Dodge. Y nuestros amigos del gran premio Sideralaga, que traen la Supercopa Telcel, a aquellos que les guste la velocidad y que nos escuchen aquí en Zona 3, Sideralaga nos está invitando a ser parte de este evento en el Autódromo de Toluquilla, este domingo 10 de abril, con las categorías que van a correr como Super V8, Tractocamiones, Mexbike y muchas más. Incluso hay un par de boletos para quienes quieran llevarse esta oportunidad, llamando en estos momentos, mencionando la frase, quiero vivir la emoción del gran premio Sideralaga. Espero que tengas buena retentiva porque no lo repito. Puedes obtener estos boletos también en el Facebook oficial de Sideralaga o en las taquillas del Autódromo, para que vivas la emoción con Sideralaga. Muchas gracias a todos aquellos que dicen, el poliamor me suena que es una buena opción, inteligente y muy actual. Yo supongo que los millennials no se han de estar escandalizando con esto, ¿verdad? Los chicos que están teniendo amigobios, ¿no? O las chicas que dicen, pues, ¿por qué uno? Mejor dos o tres. Ahora, el amor, porque a fin de cuentas esa fue la base. Les pido un comentario a nuestros invitados antes de despedirnos. Ana Lidia Molina. Bueno, esto es algo totalmente personal. Es importante que este programa, lógicamente, hablamos de la información. Cada quien va a tener un estilo personal en el cual se va a sentir cómodo y que va a ser congruente con sus expectativas, con sus valores, con lo que espera y busca en una relación de pareja. Y de ahí la importancia de estar abiertos, de estar informados con respecto a lo que se está manejando hoy en día. Pero lo importante es hacer caso, hacer una introspección a nivel personal. ¿Qué es lo que te funciona? ¿Cómo te sientes en este contexto? Y si esas expectativas que tú estás buscando son realmente, si pueden ser realizables o no. Porque de ahí la frustración es el rompimiento de muchas relaciones de pareja. ¿Nos podrías dar tus datos, Ana Lidia, de contacto? Claro que sí. Yo estoy en la Torre Médica Providencia. Es en Pablo Neruda 3265. El teléfono es 3640-6204. Y está ahí mi consultorio para cualquier información o consulta. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, psicoterapeuta de familia y de pareja. Y el doctor Gilberto Martínez. Gracias por venir nuevamente, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, recordar o puntualizar que el poliamor también es un movimiento, un movimiento en donde se necesita también tener cierta madurez. Quizás otro día, como mencionabas en el break, podemos hablar sobre el noviazgo en los jóvenes, en los chavos de ahora, en cómo están viendo sus relaciones y cómo están viendo el mundo. Porque uno de nuestros amigos aquí por el WhatsApp pregunta, Sergio, yo les hago la pregunta a tus invitados. ¿Ellos aceptarían poliamor en su pareja o la están viviendo? Al fin suena como que es normal. No, definitivamente que nosotros, yo puedo irle al Guadalajara y puedo hablar de fútbol. Yo puedo irle a la Atlas o a la América o a hablar de fútbol americano sin no haberlo practicado. No es nada más si lo aceptamos o no lo aceptamos. Nuestra postura es muy profesional, viéndolo desde otra óptica en cuanto a nuestra práctica terapéutica. Sí, con esto aterrizar también, Claudia, que la sexualidad, nuestra capacidad erótica es como nuestra personalidad, es como nuestra inteligencia, es tan única y auténtica como nuestras huellas dactilares. Entonces, cada persona tiene una sexualidad diferente a la de las demás y no porque seamos hombres todos pensamos lo mismo o las mujeres todos quieren lo mismo. Y mi teléfono... Doctor, por favor, nos están pidiendo los datos de contacto del doctor Gilberto. Claro, con mucho gusto. Es 3642-2384. Lo repito, 3642-2384. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, el doctor es especialista en sexualidad humana. Ya no tuvimos la oportunidad por el tiempo de escuchar a Raúl de Los Buenos Muchachos, pero les invito a que escuchen su programa en cine a las 2 de la tarde para que ustedes, por supuesto, lo sintonicen los sábados, 2 de la tarde. Los buenos muchachos hablan de cine y hoy ya nos iban a platicar de la nueva temporada de Los Simpsons, por supuesto, de lo que hay en cartelera. Yo voy a ir al cine el día de hoy. No sé qué vayas a hacer tú. Espero que tengas un excelente fin de semana y que la pases muy bien y que disfrutes y descanses. Gracias a nuestros compañeros que hoy estuvieron aquí a Erika en los teléfonos. Y bueno, gracias. Hasta el lunes.